Año con año, decenas de juandillitos e inditas caminan por las principales avenidas del municipio para conmemorar un año más de la aparición de la Virgen de Guadalupe ocurrida en 1561 en el Cerro del Tepeyac. En esta ocasión no fue la excepción y desde las 10 de la mañana empezó la peregrinación, partiendo del Parque Hidalgo para terminar en la Catedral con la Misa del Mediodía, en donde los niños iban recibiendo la bendición al ir llegando, caminando, en carros, en triciclos, no importaba el medio para los niños, lo único que importaba era la fe que poco a poco los padres les van inculcando a estos y que ellos van adquiriendo al pasar de los años. En entrevista, el párroco de la Catedral, Juan Martínez Flores, dijo que este día, además de festejarlo con una peregrinación, también realizaron otras actividades. En primer lugar, ahorita viene ya en camino una peregrinación, una procesión con los niños, vestidos de inditos, de Juan Dieguito, de la Virgen, y en donde vienen cantando precisamente la Santísima Virgen, salieron a las 10 de la mañana del Parque de la Piragua, no demoran en llegar, los recibiremos y el Señor Obispo va a presidir la Eucaristía para bendecir a todos los niños, a sus papás, a todos los fieles que participen en esta celebración eucarística. El día de ayer por la tarde también se celebró una procesión, una víspera, el día de ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, hice la celebración también a las 8 de la noche, presidida por nuestro obispo, con una muy buena participación de los fieles católicos. Aunque desconoce de cuántas personas puedan llegar este día a la Catedral, señaló que aún existe mucha fe por parte de los tuxtepecanos. Yo creo que un reto para mí como sacerdote, como encargadora de la Catedral, es proponer formación, ese es mi camino, esa es mi propuesta. Estamos formando, fortaleciendo, fundamentando la fe de nuestros hermanos católicos, cristianos católicos, y yo veo hasta ahorita muy buena respuesta aquí en la Catedral, en el pueblo en general. Asimismo, hizo un llamado a los católicos a que se acerquen a Dios. Invitarles, verá, a todos, verá, a católicos, no católicos, hombres y mujeres de buena voluntad, verá, que se acerquen a Dios, a que conozcamos más a Jesús, el Hijo de María, y que María de Guadalupe, hoy nos ha dicho el Papa un muy breve mensaje, ayer lo dirigía miércoles en la catequesis, que María de Guadalupe es el abrazo, es el abrazo de María, la presencia de Guadalupe, el abrazo de María, a esta tierra mexicana, a este continente, porque hoy es fiesta, además, no solamente en México, es una fiesta litúrgica, en todo el continente americano, un mensaje para América. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.